A varios cientos de kilómetros Puede tu voz darme calor Igual que un sol Siento como un cambio armónico Va componiendo una canción en mi interior Que seguirnos suena loco Pero no olvido tu perfume mágico Que en este encuentro te dejó He recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo caliente de todo Que más distancias grandes van a nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca de ustedes A varios cientos de kilómetros Tiene un secreto que decirte en mi corazón Cuando tú juegues el teléfono Se quedará pensando en mi corazón Que todo es perfecto A varios cientos de kilómetros Que más distancias grandes van a nuestro amor Que todo es perfecto Cuando tú juegues el teléfono Cuando tú juegues el teléfono Lo supo Amén. Que todo es perfecto cuando me siento de tan cerca que estés. Que todo es perfecto cuando me siento de tan cerca que estés. Que todo es perfecto cuando me siento. Que todo es perfecto cuando me siento de tan cerca que estés. Que todo es perfecto cuando me siento de tan cerca que estés. Que todo es perfecto cuando me siento.